¿Alguna vez te has preguntado si alguien más ya hizo el mismo proyecto que estás haciendo actualmente? Hace unos meses llegamos a una empresa cervecera y nos dimos cuenta de esto. Que había proyectos los cuales se replicaban sin que los líderes de proyectos se dieran cuenta, lo que causaba retrabajos, desperdicios, entre otros. Por lo que decidimos realizar una investigación más profunda para saber cuál era la razón de esto y cómo solucionarlo. Investigando nos dimos cuenta de que existen otras compañías que tienen la misma problemática, como Sirivanamex, P&G, la NASA, entre otras. Lo que utilizan estas empresas para solucionar esta problemática es un PMO, una oficina de gestión de proyectos. Esta institución es reconocida internacionalmente y cuenta con un libro llamado PMBOO, el cual se convertiría en nuestra biblia a partir de ahora para nuestro proyecto. Una vez que todos los proyectos estén organizados en un portafolio y estén estanalizados, es más fácil buscar un proyecto en la base de datos y así poder replicarlo y asegurarnos que no lo hayan realizado antes. Así que lo que nosotros proponemos es realizar un sistema de gestión de portafolio de proyectos, alineados con el diamante de HPO. El diamante es una metodología que consiste en tocar seis puntos. Nosotros realizamos un nuevo proceso estanalizado. Personas asignadas con actividades definidas para la gestión de proyectos. La estructura permanece igual, sin embargo, con mayor interacción en los líderes de cada área. Un proceso de aprobaciones para realizar un filtro de los proyectos y definimos indicadores para poder monitorar y controlar el proceso. Además, agregamos una aplicación para poder gestionar los proyectos realizados. Y por último, agregamos un programa de certificaciones para motivar a los empleados y rediseñamos el programa de gamificación que tienen actualmente para un mayor compromiso de estos. Por otra parte, realizamos un plan de gestión del cambio, adoptando los ocho pasos de Kotler para su debida implementación, teniendo como resultado un diseño del sistema de gestión de proyectos. ¡Suscríbete al canal!